¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy Ladyboss y hoy estamos de nuevo en Christmas Troll Cannon. Os gustó un huevo y medio la primera parte de este juego, así que he decidido subir la segunda. Así que no me quiero enrollar nada más. ¿Empezamos? Siguiente. Vale, no lo entiendo. ¿Eh? O sea, que eso... Ouch, ouch, ouch. No lo entiendo, sinceramente. Yo puedo hacer que esto... ¡Lol! Que se buguea todo. ¡Ah! Ya se ha abierto, mira, mira, mira. ¿Y ahora? ¿Qué es esto? ¿Ese botón qué hace? Boing. ¡Mira, mira, mira! ¡Ya, ya, ya está! ¡Lo tengo! ¡Toma! ¡Qué guapo, tío! Me encanta. No sé cuántos niveles hay, sinceramente. Tengo ni puñetera idea, pero me lo estoy pasando tan bien. A ver, em... ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? No tengo ni idea. No sé qué es esto. ¡Oh, po, po! ¡Oh! ¡Hostia! ¿Qué hay que hacer aquí? Vale, chicos, reinicio. Voy a intentar... Lo que he intentado antes, pero que no me ha salido bien. ¿Qué es? Que el regalo se caiga... Hacia aquí. ¡Pum! ¿No se cae? A ver... ¡Ahora! ¡Ay, ay, 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 ay! No se cae. ¡Ah, sí, 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 sí! Entonces, ahora... Voy a intentar tirarlo para allá. No se podrá. ¡Ah, ya, 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 ya sé! Mira, mira, mira. ¡Uf, uf! ¡Qué chungo! ¡Ahora, ahora sube, 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 sube! ¡Vamos! ¡Sube, sube! ¡Poing! ¿Y ahora qué? ¡Me da! ¡Ya está, ya está! ¡Qué guapo, tío! Mira que ca... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me encanta este juego! ¡Me encanta! ¡Es la hostia! Y aquí... Mira, mira el de la... Mira este tío. ¡Eh! Ahí hay un coche, ¿no? O sea, a lo mejor... ¡Ah, mira, 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 mira! ¡Doing, doing, 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 doing! ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¡Lol, la he tirado! ¿Y ahora qué pasa? ¿La he cagado? ¡Ah, no sé lo que he hecho! No sé si la he cagado o qué ha pasado aquí. Porque... ¿Eh? Se van todos para arriba y yo tengo que llegar a ese coche. ¡Pum, pum, 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 pum! No sé, no entiendo. Voy a reiniciar. Vale, a ver. ¿Qué es lo que hacía así? Yo tengo que llegar ahí. Hostia, que le caen encima, que le caen, que le caen. Que se me cae hacia este lado. ¿Qué es lo que hacía? ¡Lol, que se me ha ido para el otro lado! ¿Y ahora qué hago? Bueno, volvemos a hacerlo. Yo creo que... El coche ese que hay ahí abajo le tenemos que dar de alguna manera. Y la única forma, creo, que de darle es con... Con el bolondro este. Hostia, así la he cagado. La he cagado que se me va para arriba otra vez. Vale, no puedo tirar tantos. No puedo... Coño, ¿y ahora qué? ¡Muévete! Se me ha quedado ahí. No se mueve. ¡Que no se mueve! Maldito, muévete, asqueroso. Reinicio. Reinicio, ¿vale? Vamos a intentarlo otra vez. Boing, 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 boing. Vale. Ah, dale, ahí, ahí. ¡Ole! ¡Ole, ole! Ya le he dado al coche. Ya está, ¿no? ¡Sí! Ok, siguiente. A ver. Ouch. Tenemos un regalo aquí. Tenemos aquí unos... ¿Cómo? Tío. Mira, mira, mira cómo rebota. ¡Toma! ¡Nol! Tengo que... ¿Qué hace? Espera, tendré que devolverlo ahí. ¿Qué voy a hacer así? Poing. ¡Uu! Ouch. Ouch. Oye, ¿cómo hago que vayan para allá? Espérate. Tirando mucho. No, 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 no. No. Sí. Espérate. Esto no lo comprendo yo. Ni no comprenderte esto. Tiene que llegar al coche. ¡Mira, mira! ¡Que llega, que llega, que llega! ¡Ha llegado! Me encanta, me encanta, tío. Guapísimo. ¡Qué guapo! Vale, siguiente. Tenemos que pillar todo el dinero. ¡Dineros! ¡Dineros para mí! Esto es el dinero del partner. Lo quiero todo. ¡Dámelo! A ver, ¿por dónde podemos ir? Este lo pillo. Este me lo pillamos. ¡Ey! Tengo que pillar ese de ahí abajo, no sé cómo. ¡Ah, ya sé, ya sé! Mira, empuja, 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 empuja. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Que llega, que llega, que llega! ¡Vamos, que alguno llegará! ¡Toma! Dios, ¿quién es este tío? ¿Quién es este tío? ¿Qué le pasa a este tío? ¡Mamma mía! Parece un mafioso. ¿Hola? ¿Qué ha pasado? ¡Ah, que le tengo que dar! ¿Es el jefe o qué? ¿Qué es esto? ¿Hola? ¡Ah, no! Que tengo que irme con esto, lol. Que no lo voy a... Sube, sube, sube. Ya, ya está, ya está. Vale, ahora sí, ¿no? Ahora sí. A ver el siguiente. Veamos, aquí tenemos unas avispas. ¡Ouch, me matan! Bueno, chicos, a lo mejor habéis notado una pequeña diferencia en mi webcam. ¿Puede ser? Sí, porque esto lo estoy grabando en otro momento. Así que a lo mejor veis alguna diferencia. Vale, no podemos pasar por aquí. O sea, tenemos que llegar hasta abajo. ¿Cómo pasa? ¿What? ¡Hala, hala, hala! No, no, espera, espera, espera. Creo que lo puedo manejar. ¡Oh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, 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 mira! Que lo puedo manejar. ¿Hasta dónde? Aquí. Ah, aquí tenemos otro cañ... ¿Otro cañón? ¿Para qué? Ah, para hacer como un checkpoint. ¡Ole! Ahora lo mejor... ¡Jijijiji! ¡Qué bueno, chaval! Mira, mira, mira. ¿Y ahora? ¡Hostia! ¡Tengo que volver! ¡Tengo que volver, chaval! Tengo que dar toda la maldita vuelta. ¿Cómo subo yo ahora? Espera, por aquí. Por aquí, ¿no? A ver, un segundo. Vamos a esperar que pase para abajo. Hacia abajo la avispa, sí. ¡Moo! ¡No! ¿Qué llego, qué llego? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Toma! ¡Buenísimo, tío! ¡Hostia! Menos mal que me he dado cuenta que había... Que se podía mover así el muñeco. Si no, imposible. No jodas. ¿Qué hay que hacer aquí? Take chair. Vale, la cogemos y que... ¡Jump! ¡Joder! ¿Qué hay que hacer aquí? Explotamos. ¡Qué hostiazo se ha dado, colega! ¿Y qué hay que hacer? Espera. ¡Que se mata! ¡Que se mata todo! Vale, así no es. Así no es. No se puede mover nada más de aquí. Esto no sirve para nada, ¿no? Lo hemos hecho antes y... Pues yo... ¡Macho, qué hay que hacer! A ver. Jump off chair. Sí, me tengo que bajar de la silla. Pero es que me mato. No sé... Si me mato... ¡Ole! ¡Ole! ¡Qué buenísimo! O sea, que había que bajar justo, justo. Cuando he estado casi, casi llegando. Exit. Vale. Pues creo que... ¡Qué cabrón! ¿En serio? Tengo que poder llegar. Tengo que poder... Tengo que poder llegar. ¡Tengo que poder llegar! ¡Mierda! ¿Cómo llega? ¡Hostia! Casi, casi, casi. A ver. ¡Poing! ¡Ahora, ahora! Ya estoy, ya estoy. ¿Y ahora cómo? What the fuck? ¡Mira, mira! ¡Que se rompen los dientes! Bueno, que se abre la boca. No sé. ¿Cómo mierda va a entrar ahí esto? ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Mira, mira! ¡Uy! ¡No! ¡Joder, qué chungo! ¡Hostia, qué chungo! ¡Ahora! La madre que lo parió. ¿Por qué? ¿Por qué estallan, tío? ¡Hostia! Que se va muy lejos. Claro, si se da con el diente, estalla. Entonces... ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ahora! ¡Uah! ¡Tío! Pero que no llego. ¿Cómo voy a llegar hasta allí? Porque creo que tiene que colar por el agujerito azul, ¿no? Digo, yo no sé. No estoy muy segura, ¿eh? Pero creo que sí. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Mira que se pida, que se pida! Con la nave espacial. ¡Adiós! ¡Puto troll! ¡Qué guapo! Pues no sé si nos faltarán muchos para terminar. Yo creo que no. ¡Eh! Que voy con la nave, chaval. Mira. ¡Moo! ¡Mira, mira, mira, mira! Vale, me he matado, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué cojones? Vale, no me puedo dar con eso. Entonces, en teoría... Tengo que... Tengo que esquivarlos, ¿no? ¿What? Vale, esto es fácil. Supongo que luego empezarán a salir más... Más rápidamente. Y más cantidad. No lo sé. No tengo ni idea si es esto lo que tengo que hacer. Pero probablemente sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! Tenemos que llegar a nuestro planeta. Al planeta Troll. Trollurno. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Dios, que me pilla! ¿Cuándo se acaba esto, por favor? ¡Ah! Por aquí. ¡Dios mío! ¿Tengo que llegar hasta ahí? ¿O tengo que... O tengo que evitarlo? ¿Qué hago? He llegado a la luna. Ah, era la luna. La luna Troll. ¿Dónde tenía que llegar o qué? ¿Está aterrizando? ¿Sí, no? Dime que he llegado. ¡Sí, he llegado! ¡Perfecto! Eh... Don't forget that... Ah, San... ¿Es nata? ¿What es nata? Ni qué cojones. ¿Será santa? Bueno, chicos, pues ya hemos terminado el Christmas Troll Cannon. Me ha encantado de decirlo. Me ha gustado mucho el estilo de juego y ahí el troll face y todo eso. Está muy chulo, de verdad. Espero que a vosotros también, si es así, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Lo apoyáis con un like. Y probablemente el próximo domingo de trolleos siga subiendo Troll Face Quest. En este caso el capítulo 4, que creo que es el siguiente que nos toca hacer. Y quizás entre medio intercalo con otros juegos así en plan Troll Face que tengo. Tengo alguno más, creo que tengo otro de Troll Cannon. Y si vosotros sabéis de más juegos donde salga el Troll Face, o sea, en plan así Troll, pues me lo dejáis en la descripción y así me los apunto y los domingos pues iré subiendo estos juegos. Y nada más que decir, chicos, me encantan los domingos de trolleo, de verdad. Es uno de los días que mejor me lo paso. Espero que vosotros también. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao. 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 ¡Gracias!